Aplausos Buenas tardes a todas y a todos. Le agradezco al amigo Mike Soto la invitación que me hiciera presentarles dentro de unos minutos al orador invitado de esta conferencia anual del Centro para la Nueva Economía, el doctor Joseph Stiglitz. Hoy debemos escuchar con gran atención lo que nos habrá de decir el doctor Stiglitz. No solo porque él es una autoridad en economía reconocido internacionalmente como premio Nobel de Economía en el año 2001, sino porque no pudo habernos visitado en un momento más oportuno, preciso y trascendental para Puerto Rico que este. Nuestro país, en mi juicio, está ante la oportunidad de su historia. Una de esas que se presentan una sola vez en la vida. Debemos, necesitamos y tenemos que aprovecharla. No se va a repetir. Las acciones que tomemos hoy determinarán sustancialmente las bases sobre las cuales se establezca el desarrollo económico y social sustentable para nuestros hijos, nuestros nietos y para varias generaciones por venir. La responsabilidad es enorme. Nadie por sí mismo podrá asumirla. Mucho menos solamente aquellos que, cumulativamente, han defraudado la confianza que el pueblo ha puesto en ellos. El reto tiene que ser enfrentado por el conjunto de la sociedad civil, los representantes legítimos de los trabajadores, el sector de entidades no gubernamentales sin fines de lucro, la empresa privada y, finalmente, el gobierno. Puerto Rico necesita de un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Que no quepa duda alguna de que el que tenemos no funciona. No sirve para brindar igualdad de oportunidades a la inmensa mayoría del pueblo trabajador puertorriqueño. Y no se trata de enmiendas para cumplir con las apariencias de gestión cuando, en realidad, lo que se persigue es prevalecer en el poder político. No se trata de curitas o parchos para una herida crecientemente sangrante. Se trata de cirugía mayor que repare las arterias del corazón de las miles de mujeres y hombres puertorriqueños de buena voluntad, aptos y dispuestos a trabajar para lograr una mejor calidad de vida a través de la productividad, el esfuerzo y el sacrificio. Propongo esta tarde que el Centro para la Nueva Economía les convoque a una reunión extraordinaria a la mayor brevedad para que se unan a una iniciativa de desarrollar dicho modelo económico y social en coordinación con un recurso del calibre, prestigio, conocimiento, experiencia y objetividad como el doctor Stiglitz, junto a nuestro caudal de talento local. Hoy, si en ustedes hay la voluntad, el sentido de desprendimiento, la generosidad y la visión de un Puerto Rico distinto y mejor para el disfrute principalmente de quienes nos sucedan, se puede iniciar una gesta histórica en el día de hoy que nos permita cumplir con nuestra obligación principal ciudadana dejar a un Puerto Rico mejor del que encontramos. Basta ya de que los intereses políticos partidistas y las ideologías conceptuales determinen el modelo económico y social nuestro. Seamos nosotros el conjunto de sectores del país que antes mencioné, quienes en consenso, de forma disciplinada, con espíritu de sacrificio, con la creación de oportunidades de trabajo para todas y todos, los que hagamos que el nuevo modelo económico y social sea aquel que dicte la condición de futuro político que permita la calidad de vida a que aspiramos y no a la inversa como ha sido hasta el presente con las consecuencias tan dolorosas que estamos viviendo. Construyamos el modelo que sirva bien ahora y para muchas décadas a la gran mayoría de los habitantes de esta bella tierra. Nos acaban de bajar la nota de nuestro crédito. Esforcémonos en estudiar día y noche para elevar esa nota a la que merecemos todos y cada uno de las puertorriqueñas y puertorriqueños. Enfrentemos el reto con valentía, determinación, perseverancia y sacrificio. Atrevámonos a invertir el sistema, que los políticos respondan al bienestar común, que nos dé la oportunidad de tener el nuevo modelo de desarrollo económico y social. De no hacerlo, literalmente, nos va la vida. Puerto Rico es nuestro y necesitamos rescatarlo. La esperanza está viva aún.